Es Xochitl Galvez y le pido al equipo que nos grabe, mire, ya no sé ni cómo abordar esta historia porque mientras en los medios de comunicación corporativos y desde la ultraderecha acaban esta semana de imponer vamos con calzador a Xochitl Galvez a la, pues vamos, a la intención política de una candidatura a la presidencia uno no se explica cómo es que en la desesperación hayan tomado esta extrema, extrema, extrema decisión desde esa ultraderecha, desde ese conservadurismo no se lo explica, insisto, por una cantidad exorbitante de circunstancias y de planteamientos que la misma Xochitl Galvez ha hecho, en los que ha incurrido una cantidad exorbitante de ridiculeces desde que desafortunadamente puso un pie en la política gracias a Vicente Fox una Xochitl Galvez que de la forma más desafortunada hoy quieren poner al nivel del pueblo esos conservadores que odian al pueblo que desprecian a la gente la quieren, pues, santificar asegurando que viene del pueblo que vendía gelatinas que es de origen indígena de la forma más racista que existe tratan de sacar la carta indígena asegurando que Xochitl Galvez es indígena algo que me parece sumamente ofensivo única y exclusivamente al basarse en ese muy orgulloso muy fuerte duro pasado indígena pasado presente y futuro indígena que tenemos la mayoría de los mexicanos esa sí es una realidad y de la que estamos muy muy orgullosos pero que no andamos por ahí sacando la carta oiga, sabe que yo soy indígena hágame esto oiga, sabe que déme un puesto porque yo soy indígena específicamente con alguien como Xochitl Galvez que pero para nada ha representado a las comunidades indígenas o a los pueblos indígenas hay por ahí una serie de propuestas que son un poco desapegadas de la de la realidad pero no podemos olvidar como en los inicios de su carrera política así se expresaba Xochitl Galvez sobre los indígenas si los indígenas quieren vivir como están ¿por qué les vas a llevar educación? ¿escuchó usted eso? dice que si los indígenas quieren vivir como están ¿por qué les van a llevar educación? y utiliza la palabra con P que yo no voy a repetir no obviamente aquí es sin censura no tenemos tapugos al hablar y usted lo sabe perfectamente nos expresamos con una cantidad exorbitante de circunstancias fuertes pero pero no voy a repetir esa palabra misógina y mire qué bueno que me llegue aquí a apoyar mi queridísimo amigo mi compañero titular de este espacio Vicente Serrano que justo llega él se conecta con nosotros desde ahí desde el Zócalo Capitalino desde donde estaremos transmitiendo mañana llega a salvar el día para comentarnos sobre Xochitl Galvez y la cantidad exorbitante de situaciones que encontramos en las redes sociales en las benditas redes sociales con las que nos damos cuenta que esa la candidata que han estado inflando en la oposición la carta fuerte de la oposición es la peor enemiga de sí misma Vicente te vemos te escuchamos te saludamos con mucho gusto y te mando un abrazo ¿Cómo estás mi querido Toño? Te saludo con mucho gusto desde estas zonas aledañas desde estas calles que llevan al Zócalo Capitalino y que tanto extrañamos ya deberíamos de regresar a transmitir diariamente desde el Zócalo mi querido Toño como nos reclama precisamente la gente que amablemente se acerca a saludar en cuanto llegamos aquí a transmitir y desde aquí te digo Toño a ver ¿Cómo lo digo para que no se vaya a ofender? Hay que tener cuidado porque por más que nos disguste por más que nos simpaticemos con Xochitl Galvez he leído cualquier cantidad de estupideces misóginas machistas que no son necesarias bueno que son repudiables que tienen que ser señaladas pero que además si lo que buscan es exhibir a este personaje en este caso a la senadora panista saludos a la senadora panista Xochitl Galvez pues nada más tendríamos que revisar su historial y las benditas redes sociales están rescatando una tras otra sus declaraciones uno tras otro los videos ¿Qué necesidad hay de esto de meterse en temas personales que insisto rayan en lo misógino con las expresiones que he leído no hay necesidad Toño y sobre el tema de que si es indígena o no es indígena pues ¿quiénes somos nosotros? ahora yo si lo pongo sobre la mesa Toño ¿quiénes somos nosotros? había que preguntarle a las comunidades indígenas y que ellos definan si Xochitl Galvez los ha defendido si ha formado parte de la lucha por los derechos de nuestros pueblos originarios y al final pues que quede ahí en esa responsabilidad de los pueblos indígenas pero sí la verdad yo me he dado cuenta mi querido Toño que hay personas que pues no sé si no saben distinguir o de plano les gana esa vena misógina que está ahí siempre ahí escondidita y que brinca a la menor provocación no sé quería comentarlo porque es obvio que no simpatizo con Xochitl Galvez de hecho recuerdo que fue aquí cuando salió una noche cuando transmitíamos sin censura nocturno salió del palacio de hierro no sé qué comentario hizo detrás del telefonito pedorro con el que transmitimos todos los días y le insistí un par de veces y no la seguí para evitar que nos fuera a acusar de acoso o algo por el estilo hay que guardar las formas y hay que debatir con nivel porque Xochitl Galvez sí que tiene mucha cola que le pisen políticamente hablando por ejemplo no era Xochitl Galvez la que se expresaba por ejemplo del PRI así creo que tienes por ahí este video que hemos rescatado de las benditas y malditas redes sociales no David a ver échamelo por favor porque esta Xochitl Galvez criticaba al PRI les pedía les exigía que explicaran la estafa maestra con la que terminó en el bote Chayito Robles con la que se clavaron miles de millones de pesos y ahora resulta que la Xochitl Galvez de hoy en total incongruencia pues quiere ser la candidata del PRI del PAN y del PRD que alguien me explique diría el clásico vea y escuche ya basta de los ataques del PRI contra el Frente primero Ricardo Anaya ahora Alejandra Barral que el PRI se dedique a explicar la estafa maestra que Miquel se dedique a explicar por qué los derechavientes del Seguro Social tienen que esperar de seis meses a un año para recibir una cirugía aquí estamos trabajando porque los mexicanos saben que somos un frente unido donde vamos a ganar por eso van a seguir sus ataques quiero decirle a Alejandra Barrales que qué bueno que la persona aclaró que ese departamento lo vendió y seguramente con eso compró otra cosa quiero mandarle un abrazo y decirle al PRI se van a ir dejen de seguirle haciendo daño a México expliquen todos sus actos de corrupción y luego platicamos a carambas y ahora el PRI por obra y gracia del Espíritu Santo se blanqueó se purificó o ya le explicaron a Xochitl Galvez y ella no nos ha contado que ya le pusieron sobre la mesa todos los datos de la estafa maestra es que es que decía Mirana que en paz descanse sobre todo en política que el el pez por la boca cae así que Xochitl Galvez cómo es posible que de un tiempo acá cambió totalmente la cosa y de exigirle explicaciones al PRI corrupto ahora quiera ser la candidata del frente opositor que incluye precisamente al PRI por eso les digo qué necesidad de cuestiones misóginas machistas si hay tanto que exhibir de las incongruencias de Xochitl Galvez voy bien o me regreso Toño no totalmente de acuerdo Vicente totalmente de acuerdo aquí en Cis de Suele lo hemos planteado en ahí otra vez porque así nos atacan a nosotros con cuestiones físicas con cuestiones incluso xenófobas a veces hasta homofóbicas misóginas para compañeras y etcétera y lo hemos dicho aquí una y otra vez ese tipo de discursos no son legítimos cuando se cuestionan argumentos cuando se cuestionan ideologías cuando se habla de política de periodismo uno no tiene la culpa no sé de estar feos como tú y como yo somos feos pero tenemos mucho pegue con las muchachonas no tenemos la culpa pero ni nuestros papás de habernos hecho tan feitos a ti y a mí no tenemos la culpa de esto y aún así muchas veces en redes sociales nos atacan con este tipo de circunstancias es lo mismo en el caso de Xochitl Galvez estas personas que la atacan por cuestiones genéricas por su físico por su forma de hablar no tendría que tener algún tipo de razón y no es legítimo y tienes toda la razón ni siquiera es necesario hay que insistir hasta el cansancio que la peor enemiga de Xochitl Galvez es Xochitl Galvez con todas las cosas que ha hecho con todo lo que se ha enfrentado esa parte de lo que comentábamos sobre los pueblos indígenas a mí me parece simple y sencillamente ofensivo Vicente si quiero hacer la aclaración me parece ofensivo que se utilice la apropiación de cultura ahora con fines políticos algo que aquí en Estados Unidos lo denunciamos una y otra vez y que ahí en México pues no es tan entendido ese concepto de apropiación de cultura Xochitl Galvez se disfraza constantemente de cosas se ha disfrazado de una botarga de dinosaurio se disfraza de jugadora del Cruz Azul se disfrazó del presidente López Obrador o sea por el amor de Dios se ha disfrazado de panda se ha pintado la cara de panda lo que más me duele a mí es que se apropie de una cultura que a lo mejor no le pertenece que diga que ella es indígena cuando pues la mayoría de los mexicanos podemos decir exactamente lo mismo porque provenimos de esas las grandes y muy orgullosas de las comunidades indígenas y ella busca ponerse atuendos indígenas pero se está disfrazando eso es lo que está haciendo es un disfraz el que se pone Xochitl Galvez tú y yo podríamos decir exactamente lo mismo que somos indígenas y podríamos sacarlo como una carta para que nos hagan caso y no estaría bien sería incorrecto sería racista sería discriminador entiende entiende Toño y con mucho respeto a nuestros hermanos de los pueblos originarios hay de indígenas a indígenas hay indígenas como los de Putla Oaxaca hay quienes les escupen veneno desde la televisión nacional con un Jorge Castañeda que habla de un pueblo horroroso y me imagino que se han de sentir agraviados y con justa razón los hermanos de Putla en Oaxaca y hay indígenas como Xochitl Galvez que van a las fiestas del conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego Fernández de Ceballos en donde está Carlos Salinas de Gortari en donde está Carlos Slim en donde está Felipe Calderón en donde está Carlos Navarrete solo por mencionar algunos personajes por ay que cosas nosotros tanto que criticamos con mucho respeto insisto esta ironía este sarcasmo para los pueblos originarios tanto que criticamos a la rata de Carlos Salinas de Gortari al veodo de Felipe Calderón y resultaron más inclusivos más plurales que tú y que yo invitaron a la representante de los pueblos indígenas Xochitl Galvez a la fiesta de cumpleaños del jefe Diego de hecho no tendrás por ahí el video que en aquel momento lo transmitió a través de Periscope de Periscopio ya ni existe Periscope pero que no lo circulé yo no lo circuló Toño no lo circuló el presidente Andrés Manuel López Obrador ella solita los exhibió y se exhibió como parte precisamente de estos machuchones que se sentían dueños de México no sé si lo tengas David y si lo tienes suéltalo por favor nos encontramos aquí en la fiesta del jefe Diego hay una gran cantidad de personajes que se dieron a la tarea que venía a visitarnos Canula Periscope hola a ver un saludo a Periscope ah no que paso doña Periscope que como son ustedes nos estamos portando bien ninguna duda el presidente oye oye el pecho que le dice está estacionado en doble fila mira jajajajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajaja a ver saludos al Facebook ¡Gracias! 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 A ver, yo creo que es suficiente para plantear el punto. Por cierto, de los últimos personajes que vimos en esa transmisión de Periscope de Xochitl Galvez, en ese entonces delegada, ¿no era el güero Castañeda junto a Porfirio Muñoz Ledo? Creo que por ahí, o a menos que me falle la vista, Toño, ¿no era el arrabalero de Jorge Castañeda? Sí, era. ¿Y Porfirio Muñoz Ledo? Sí, 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 era. ¿Porfirio Muñoz Ledo en la fiesta del... conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego Fernández de Ceballos junto a Carlos Salinas de Gortarí? Sí, 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 está ahí. También vimos por ahí, si no me equivoco, a Romero de Champs. Ahí está, ahí está, miren. Ese es Porfirio Muñoz Ledo. Ahí está con el ignorante ese de... Jorge Castañeda, ignorante y racista. Hay una parte en la que incluso sale quien le cediera la candidatura a Alejandra del Moral. Siempre se me olvida su nombre. Este tipejo del pan en el Estado de México también aparece ahí. Vargas, Vargas. Vargas, Vargas, ¿no? Vargas también sale por ahí. ¿No vimos por ahí también a Vicente Fox? No, Vicente Fox creo que no lo vimos. No, Vicente Fox creo que no lo vimos.